Buah, pues mi primera película, mi primer proyectazo así enorme y estoy flipando con todo. Por aquí sí. Yo sé música, pero yo no soy batería, yo soy pianista, lo que pasa es que les engañé para el casting, esto lo puedo decir. Mira qué coloría. Eh, papastita. Oye, qué guapa la chaqueta. Mola, eh. La canción es la primera película, estoy súper ilusionado y a la aventura. Graba. Nuevo, uno, segunda. Acción. Soy Unai. Cáncer de medula. Unai es un fiera, es un máquina, Unai se come el mundo. Si lo piensas bien, desde que nacemos nos dicen que somos terminales, que vamos a morir. Entonces, ¿qué esperas a comerte el mundo? Ya, de ya, ¿sabes? Y yo conecto con Unai desde ahí, porque yo no tengo esa enfermedad, no puedo, es muy difícil de asumir un papel así, pero yo conecto con él desde las ganas de vivir. Tengo que tocar delante de una muchedumbre antes de morirme. Bueno, pues bienvenido al bus de la vida. Bueno, que ni tan mal, ¿no? Bueno. David, que es el mejor amigo de Unai, es un chavicharachero, alegre, es muy amigo de sus amigos. Que no cunda el pánico, tío. O sea, habrá más oportunidades, seguro. Es un poquito el fiel escubero de Unai, porque es el que le va a ayudar a que Unai pueda cumplir sus objetivos. ¿A dónde coño vas? Que somos un grupo. Obvio. Lo estamos esperando. ¡Vamos! ¡Arriba! Que se noten ahí esas horas de ensayo, ¿no? Venga, disfruta. ¡Gilipollas! Mi personaje es Clara, es una chica de 17 años que está en segundo de bachiller. Y es una tía guay, porque dentro de un pueblo pequeño, ella va mucho a su bola, viste como quiere. Es bastante rebelde. Y está muy guay, porque cuando empieza todo, ella pues les desprecia mucho. Le vacila al profesor. ¿Qué pasa, frikis? Chavales, tenemos batería. Pero luego hacen una relación muy bonita. O sea, es una tía cañera, pero quiere mucho también. Bueno, ¿qué? ¿Tocamos o...? Venga, le laos. ¿A qué esperáis? ¿A tocar? Dale, dale, dale. ¿Cómo os llamáis? Somos los Patapalo. ¡Viva los Matasano! ¡Gracias!